Es presentado por Universidad Politécnica Endoral Creando Profesionales Exitosos Estudiantes Internacionales, Bienvenidos Seguimos con más de Dígalo Aquí Hablábamos del tema migratorio, del tema de Cuba, Estados Unidos Pero no hay que dejar también temas importantes como es el tema de la seguridad de los Estados Unidos Sobre todo con lo que está ocurriendo a nivel mundial Pareciera que hay muchos frentes abiertos Estos grupos de extrema radical terrorista Pues pareciera que cada día se van agrupando y van teniendo muchos más adeptos Y tenemos también países en América del Sur Que pareciera que les gusta tener ciertos invitados de estos grupos allí Que de alguna manera pueden colapsar ciertos sistemas Entonces el tema de la seguridad siempre está presente Sobre todo porque pareciera que lo que está ocurriendo actualmente No es solamente una guerra de confrontación de tú a tú Sino también un tema del ciberespacio De ataques van, ataques vienen Y obviamente los Estados Unidos siempre ha sido y siempre será un blanco ante eso Para hablar justamente de ello Tenemos a Eric Vergara Quien es experto en seguridad nacional Y que es amigo de la casa Feliz año, gracias por acompañarnos El día de hoy Cuando hablamos justamente de seguridad nacional Tenemos como un cierto temor De lo que pueda ocurrir Por tantos ataques que hay Por tantas situaciones que hay Por tantas puertas a nivel mundial que existen Bueno, este año como te estaba diciendo previamente Va a ser un año bastante, bastante caliente Para la administración que entra Sabemos bien claramente que la administración de Obama En respecto a la seguridad nacional Fue una administración extremadamente inefectiva Ha permitido que un grupo como ISIS Inicie un califato regional Que ha estabilizado la región del Medio Oriente completamente Se enfocó en sacar a Bashar al-Assad Que esencialmente lo vamos a reemplazar Si lo destituimos con alguien posiblemente peor Se empujó bajo la política extranjera En el norte del África La estabilización de Libia Sacamos a Muammar al-Kadhafi Que en general era una persona de ese área Nos estaba ayudando a encontrar terroristas Y células de Al-Qaeda Como al-Nusra en la región Y bueno, el mundo está ahora en una situación caótica La administración nueva Se enfrenta ahora A una posible enfrentación política Con Vladimir Putin Con Rusia Esta enfrentación política Hay que analizarla pragmáticamente La amenaza de Rusia se exagera un poco ¿Por qué? ¿Por qué es exagerada? Porque, mira ¿Qué no se dice que Rusia es el enemigo? No, no, mira ¿O es un enemigo importante? Si miramos la situación de Rusia Desde un contexto histórico Comenzamos por ahí Vemos de la manera que nosotros tratamos De aprovecharnos de Rusia Desde el colapso del pacto de Warsaw Y Vladimir Putin estaba como director De la KGB en aquel momento Y estaba observando sistemáticamente Como los Estados Unidos quiso arrinconar A Rusia A la Federación Rusa Sistemáticamente Y quería debilitar a Rusia Que lo obligamos a firmar Un tratado de no proliferación nuclear Que ni nosotros mismos estuvimos dispuestos a seguir Y entonces Entró Putin en el poder Y él simplemente No quiso No permitió que Rusia Quedara completamente indefensa Especialmente en la situación En la que se encuentra el mundo Tenemos elementos terroristas islámicos En el Medio Oriente Que pueden infiltrar elementos chechenos Islámicos dentro de la misma Rusia Y Putin simplemente Lo que quiere es proteger a Rusia Ahora De que Putin es un líder Que no es el más afable del mundo Eso sí es cierto De que no tiene los mejores intereses De los Estados Unidos en mente Es cierto Sabemos que invadió a Ucrania Y la administración de Obama No lidió efectivamente con eso Pero Yo no estuviese de acuerdo En una enfrentación militar con Rusia Sobre Ucrania Especialmente cuando el 80% De la población ucraniana Se declara rusa Tenemos que ver el contexto De Ucrania La iglesia ortodoxa rusa Se fundó en Kiev La capital de Ucrania Y la movida hacia Ucrania No fue una movida Que como han describido Irresponsablemente Muchos políticos En nuestro congreso Como una acción criminal De guerra Eso fue una acción Estratégica económica Para tener acceso A las aguas Del mar negro Para poder excavar Para petróleo Tomando en cuenta Esta posición Y la visión Que nos estás brindando También tomando en cuenta Lo que ha sido la posición Del presidente electo Donald Trump Que es muy distinta Quizás A lo que muchos puedan pensar Hacia lo que podría ser Esta amenaza Que representa Para muchos La presencia El acercamiento Y la capitalización De hackers Concentrados Por parte de los rusos ¿Consideras tú Que hay falta De mano dura En lo que es El próximo administrador De la Casa Blanca Es decir De Donald Trump Ante quizás Un frente Más fortalecido Y decirle No No queremos La intromisión De los rusos Ni siquiera saludarlos Queremos Sí Pero mira Tenemos aquí Una seria situación Que puede ser Un gran problema Para Trump Y son los elementos Izquierdistas Que sistemáticamente Están proveyendo Información falsa Sobre la amenaza Rusa Ya tuvimos ya Lo que sucedió Con BuzzFeed Una red de noticias De la internet Que empezó a proveer Información De que se había confirmado Que los rusos Estaban tratando De influenciar las elecciones Porque sabían que Trump Iba a tomar acciones Favorables Hacia Rusia No se comprobó eso Y la CNN Desafortunadamente Se alimentó De esa noticia Y empezó a proveer Noticias falsas También El director De inteligencia Nacional James Clapper Tuvo que personalmente Llamar a Donald Trump Al presidente electo Ayer Y asegurarle Que eso no se No se filtró De la comunidad De inteligencia Y estas son cosas Que hay que tener Mucho cuidado Vamos a seguir Los consejos De la comunidad De inteligencia Los profesionales Como yo Que entendemos Analíticamente Cómo proceder Con estos problemas O vamos Como pueblo De Estados Unidos A guiarnos Por elementos De la prensa Que están Filtrando mentiras Y puede afectar Las decisiones A nivel político Y eso es lo que me preocupa El tema de la comunidad De inteligencia Y el tema De la empatía Que puedan tener Con el presidente electo Pareciera que Por lo menos En estos previos En estos días previos A nivel de señalamientos Vía Twitter Del presidente electo No ha habido Una comunicación Muy clara Con quienes proveen El servicio de inteligencia Que se supone Que son los que tienen que estar De manera directa Informando Al primer mandatario De lo que ocurre ¿Cuál cree usted Que debe ser la posición Del presidente Trump Luego de tomar las riendas En la Casa Blanca A partir del 20 de enero Hacemos pausa Hablamos un poco de esto Y hacia dónde También se va a perfilar El tema De este nuevo campo De batalla Que es el ciberespacio Hemos visto cómo Se han reclutado hackers En diferentes partes del mundo En Rusia En China En Corea Y pareciera que aquí Todavía estamos viendo Hacia el cielo Hacemos pausa Y me gustaría escuchar Su punto de vista Ya venimos con más De Dígalo aquí ¡Gracias!